Mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor, sálvame, por tu fidelidad. Busquen al Señor y vivirán tus corazones. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor, por tu gran compasión, vuélvete a mí. Yo soy un pobre desdichado, Dios mío, que tu ayuda me proteja. Así alabaré con cantos en nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Busquen al Señor y vivirán sus corazones. Porque el Señor salvará a Sion y volverá a edificar la ciudad de Tercudad. El linaje de sus servidores la tendrá como herencia, y los que aman su nombre morarán en ella. Busquen al Señor y vivirán sus corazones. Busquen al Señor y vivirán sus corazones.